Pachito y abrimos se van, se van con un ronco al sapote, un tapita de su mente, salen grande unos comotes, no dandoles tiempo a nada, como atacan los soñones. Por ahí piso sin que un tapado, ese fue el que la gozo el dedo, por ahí que llegan versiones, y al maestro el pedido, y otra impura y la indomierda, ponerte tierras a su albor. La prisión de un gran amigo, nunca se puede creer, no es cuando es de una confianza, porque se detiene. Pachito y abrimos se van, se van, se van, se van, se van, se van, se van.